bien como están comenzamos este mini tutorial en photoshop bueno me pidieron que hiciera esto no lo que están viendo en pantalla bueno vamos primeramente vamos a copiar los datos de tamaño que se hace con esta herramienta que se llama marco rectangular o mejor dicho con la tecla m ya lo seleccionamos vamos acá lo estiramos y lo agarramos no mejor dicho apuntamos acá presionamos clic derecho a izquierdo izquierdo de izquierdo de punta a punta lo tenemos seleccionado llegamos a ediciones copiar en ese momento copiamos los datos de medida vamos archivo nuevo control n y ahí ya tenemos los datos de esta imagen ponemos estos datos y ya tenemos la imagen que queremos bueno después a ver que podemos meterle no tenemos esto que está dividido en tres partes que es esto esto y el rectangular bueno primero vamos con esta partida de cagan si ven que son unos triangulitos que nos van a molestar bueno eso lo vamos a tenemos acá un triángulo que lo que le hice bueno ahora vamos a copiarlo y vamos a bueno lo copiamos llegamos a acá ahí bien ahí lo copiamos pero 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 vamos acá primero vamos a ver dónde está bueno ahí sí esto hay nueva capa y acá lo dejamos en oculto sí para después tratarlo pero primero vamos a hacer esto acá esta línea cada viernes esta línea es muy fácil de hacer pero no es así nomás vamos acá en este que se llama lapso poligonal lapso poligonal ahí seleccionamos de acá de la punta hasta la otra punta y ahí vamos yendo y acá tienen que aparecer este cerito vieron ahora no está ahora está ahora está ahí vieron bueno ahí es cuando se juntan a cambiar la música también bueno ahí tienen seleccionado no pero no me quedo perfecto a menos segundos ahora sí bueno ahí tienen eso y seleccionado y ya tenemos todo pronto lo podemos con el tarro de pintura lo pintamos de cualquier color de negro puede ser igual podemos duplicarlo con control j acá vieron capa 2 capa 3 duplicado y vamos a selección invertir supuestamente pero lo mejor ahora sí pero ahora sí invertir ahora sí la selección está invertida teníamos a inversión acá y ahora acá ahora acá también pero lo vamos a pintar de otro color para no mezclar los colores pero antes ahora si está yo jamé voy a aplicar ahora sí y ahora sí lo 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 pintamos ahí bien pintado de blanco y acá negro si capa 3 blanco capa 2 negro para tener una base si para la tabla base de tamaño después esta parte de cada un siri el blanco es gris entonces lo pintamos de gris necesito como éste bien y tienen el gris si después en esta acá es medio complicado que como que hay un violeta un rosado y un beige con un amarillo de arriba vamos a ver qué que sale bueno vamos allá y damos doble clic doble clic en la capa número 2 y vamos a super super posición de degradado que lo podemos crear no bueno acá tenemos un tenemos un violeta dijimos un azul medio violeta vamos a ver si encontramos ese colorcito medio clarito irá y más tirando un azul ahí bien después teníamos un bueno se ve no no puedo ver un rosadito irá no vamos a ver si conseguimos el famoso rosado ahí tenemos el rosado después teníamos un bello si era no podemos conseguirlo por acá creo más clarito todavía bien creo que ahí tenemos lo que lo podemos eliminar y lo empujamos acá y ahora para hacer la famosa magia acá vamos cambiando acá y vamos obteniendo los colores ya nos pasamos un poquito entonces podemos correr esto ahí bien acaban cambiando en el ángulo y acaban empujando los colores pero jamás que tengo una pequeña falla acá vamos a acercar el azul más por acá ahora sí a ver si me gustó bien creo que eso sería lo que estamos necesitando no se déjame caber un poquito más el color acá y ahí creo que ya estamos perfecto no perfecto bien eso es como la base sí bueno ahora vamos con list esta imagen acá a ver que lo muestro donde está el fondo este fondo redondo acá que es una montaña y una montaña como ésta bueno seleccionamos de nuevo como hicimos con el triángulo y ahí tenemos la montaña bueno y copiamos y vamos a mejor dicho vamos acá me dice en nuevo vamos y le damos ahí con transparente y ahí lo hacemos sí hay que vamos a hacer acá bueno les explico vamos a hacer un círculo como éste y miren la estrategia para que salga derechito el círculo y no salga un círculo así o así sí la magia es esta vamos con el shift apretando shift y con un clic izquierdo apretamos shift y él se va multiplicando o sea se va agrandando con por por con proporciones iguales y ahí tenemos el círculo podemos hacerlo más grande si queremos ahí apretamos control v no con el control t tenemos control de ar cuando te y shift también para que es para que sea grande igual ahí tenemos un tenemos el círculo después para que podamos superponer la imagen lo que vamos a hacer es la capa número uno la subimos para arriba y está como que desaparecido entonces volvemos lo anulamos a la capa número uno con el ojito este la vis visibilidad lo pagamos entonces vamos acá bueno para que ahora existe que seleccionar ahí ver bien acá lo vamos a utilizar capa y ahora sigamos acá y lo seleccionamos después vamos a la capa número uno lo habilitamos y ella queda el círculo pronto y ahí entonces le damos seleccionamos invertir y lo eliminamos y ahí tenemos el famoso montaña bueno pues estamos seleccionamos invertir de nuevo y le damos copiar edición copiar y vamos a estar acá pero fue bien ahí bueno se me salió medio fuera del lugar no importa capa 4 lo ponemos arriba de la 3 así ahí le damos control menos para alejarnos un poco para tener una mejor visión de todo entonces con shift y el clic izquierdo le vamos a achicar primero soltamos el shift y después la mentira para que se me salió palabra primero soltamos el clic y después el shift ahora sí bien ya tenemos un tamaño bastante adecuado lo que queremos hacer más o menos vacino que les parece bueno así va la imagen que queremos hacer entonces vamos a trabajar en la imagen para que quede un poco más lo que un color tan azul si no quede un color más rosado entonces vamos a trabajar con la imagen circular que tenemos y damos a imagen ajustes y vamos a equilibrio de color y vamos a tirar un poco más rosado un poco más rojo después vamos a tocar para dar una cambiazo acá en tono y saturación le bajamos la saturación más tantón menos 43 puse ustedes ustedes bueno que se les cante vamos a hacer un colorcito que quede bueno ahí está bueno creo allí en los datos menos 39 en el tono y menos 43 en la saturación bueno y tienen todo a ver qué más no seguía para tener otra idea ahora sí vamos al triángulo vamos a triángulo que creo que es el más difícil bueno vamos a hacer entonces ya lo copiamos y vamos acá y lo pegamos ahí tenemos el triangulito como más chico todavía porque ahora lo vamos a multiplicar si lo vamos a hacer la base se que tenemos bueno le va la idea es esta lo con control j ahí lo duplicamos tenemos la capa número 5 copia y la capa número 5 original bueno la capa número 5 copia le damos control t y con él con la tecla de los flechitas digamos lo corremos a su lado lo apretamos y vamos corriendo y ahí tenemos al igual lo mismo hacemos seguimos haciendo copiamos en la capa 5 copia seguimos suplicando con control j es pesar le damos control t y seguimos hasta que termine la pantalla bien ahí tenemos lo que queríamos y después para que esto quede todo junto vamos a ver cómo es la original que nosotros queremos hacer bien acá vamos a seleccionar con control vamos clicando en la cama las capas 5 si las capas 5 las seleccionamos y le damos clic derecho y vamos a combinar capas si se juntaron todos si se juntaron todos o sea si yo muevo se va a seleccionar 2 ven si ahora lo que vamos a hacer es achicarlas un poco porque me parece un poquito grande achicamos y ahí después vamos a multiplicar las o sea vamos a duplicar las con control j control t y las duplicamos las subimos hacia arriba y ahí quedamos con una sobrando allí bueno que vamos a hacer acá es simple como claro no simple claro ahora lo que vamos a hacer es acá seleccionar solo esta bien derechito y duplicar ahí se va a aplicar solo ella lo que vamos a hacer ahora es pasarla para allá y ahí tenemos la figura bueno ahora hacemos lo mismo que habíamos hecho hoy juntamos las capas seleccionamos la seleccionamos primero y después tenemos lo que queremos si combinamos capas y después multiplicamos y seguimos hasta terminar el círculo lo corremos y hace que quede derechito bueno creo que queda bien pero que queda como planeamos hacerlo si este bueno vamos a seguir haciéndolo vamos a copiarlo acá y ahí ahora la magia para que quede más clarito como se ve aquí bueno vamos a acá tenemos y acá en opacidad de 100 lo bajamos y vamos probando moviendo cuánto queda cuánto nos parece bien que quede y creo que queda bien con 15 bueno ahora para que no se vea acá estas marquitas vamos a dar el círculo y lo seleccionamos y vamos acá afuera ahora sí podemos seleccionar invertir y ahí marcamos en capa 5 le damos suprimir si lo se me va todo el medio bien ahí tenemos después lo podemos añadir acá acá abajo y ahí lo está pronto 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 que más tenemos podemos hasta bajar un poquito para que no se note tanto si queda un poquito más clarito más mejor no que tenemos que tenemos en temas de diseño tenemos estos tres triangulitos que también lo podemos sacar de acá lo tiramos acá con control v y control t lo achicamos después y lo ponemos allá abajo como planeamos hacerlo y le damos duplicar y lo cambiamos acá también pero este lo vamos a agrandar un poco sí sí que de hecho se lo podemos agrandar acá un poquito más alto sí después en la capa número 5 la duplicamos y la pasamos al otro lado y acá vamos a cambiar el color bueno que vamos a hacer es poner un color x acá que era un marroncito era no claro eso bien después lo mismo con los otros si queremos obtener el mismo color vamos acá donde hice rojo y acá vieron este este cosito que está saliendo bueno lo seleccionamos el color pisamos aquí y ya va a salir color acá lo mismo con el otro triángulo hacemos lo mismo vamos acá por si bien ahora vamos a intentar hacer lo que acá tenemos como estas marquitas marrones y vamos a intentar hacer lo que no lo intenté pero bueno vamos a intentarlo juntos bueno acá con estas formas se puede formar efectos y un montón de cosas vamos a intentar esta es la capa esto ahora sí vamos a intentar hacer lo que vamos a intentar hacer lo mismo que es lo que hasta el normal y vamos a tirar un poquito más para acá hizo también a barco le existe si en este bien es el capa número ahora sí bien no es como trabajo ahora sí bien ahora sí la capa número 5 copia y la capa 5 tenemos que cambiarle el modo esto se llama lo modos bueno ahora tengo que cambiarlo un poquito para que quede el mismo color pero que quede la marquita está si esta marquita que salió recién aquí esto tenemos que ir tocando para que quede esa marquita si no conseguimos lo hacemos creo que lo vamos a hacer que no me da el efecto que realmente necesito para que lo que quede pues sí monté que sale el efecto ese para que quede luchito así que vamos acá a esto y acá acá con todo el cuidado vamos hasta acá abajo y vamos a sacar y acá vamos a otro coso otra capa y acá lo pintamos de marrón citó exactamente es bueno ahora vamos a hacer lo mismo en la misma capa vamos a hacer lo mismo con este lado y vamos a hacer ese efecto bueno ahí tenemos lo que queríamos hoy vamos a juntar los que derechito esto es bien vamos a chicarlo para que no quede tan grande estuve viendo este efecto acá de los colores acá creo que no precisamos tanto tanto rosado ahora sí creo que queda mejorcito queda más o menos como realmente queríamos bueno después vamos a lo que necesitamos acá es el espiritual trotter eso bueno y fácil con acá en el texto esto va a cargar demora bastante a veces más cuando está trancado bueno bueno ahora sí tenemos que tenemos que escribir o escribir cualquier cosa así porque no voy a conseguir memorizar me todo esto si vamos a escribir no sé había una vez por poner un ejemplo si a esto acá en el texto me quedó bajo por si había una vez todo de mayúscula había una vez sin ti y si nada sino más y acá tenemos lo bajamos el tamaño vamos un poco más lo que demasiado demasiado este texto acá creo que está bueno no está tanto como quería bueno tengo un montón de fuentes de letra que podemos elegir y había una vez y después decía present 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 que puede ser minúscula es que podemos cambiar de nombre sí bueno acá vamos a trabajo lo rostramos esto de arrastrar la letra es fácil aplicamos letra en clic e clic izquierdo lo empujamos y lo ponemos acá abajo me parece que también esto cambien esto está muy 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 gris no sé no se notó tanto la parte blanca si yo voy a descubrir hacerlo un poco para que se vea sí bueno creo que acá miren este efecto yo les voy a enseñar a hacer que es la sombra que está acá abajo sí de las letras para cualquier cosa había una vez otra vez y una vez bien tranquilo había una vez y de nuevo se me quedó esto bajo vamos a subirlo arriba en la vía una vez y cambiamos de letra para que no sé lo mismo vamos a encontrar una letra buena acá vamos a ver qué tenemos acá tenemos una letra buena lo ponemos en 72 para agrandarlo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle una sombra bueno le damos doble clic acá y vamos a sombra paralela y ahí tenemos todo tenemos en efecto multiplicar pero la oposidad lo bajamos y ya nos da un efecto bastante parecido al que tenemos como como base multiplicamos no mejor vamos a hacer otro vamos a poner había una vez y cambiamos de 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 fuente lo chica más un poco porque pues es muy grande o sea durante creo que queda bueno también le vamos a aplicar la sombra y queríamos si eso en la sombra después queremos hacer los puntitos estos acá abajo que aparecen en este fácil 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 no sé tu computadora pero acá puedes hacer en shift 3 si aparece varios para si querés más si ahí tenés los puntitos después lo multiplicas con control j y lo bajas abajo sí creo que es eso a ver qué más podemos explicarles para por si no no consiguen entenderlo creo que es eso es eso bien espero que hayan entendido un poco cómo hacer una base como esta después voy a ver si hago otras y bueno pero espero que les haya gustado comenten a ver qué les pareció si fue muy difícil alguna ayuda extra que quieran en esto pero ahí estoy disponible nos vemos gente chau